¿Mi casa es un camión? ¡Eso me da una idea! ¡Santas nueces! ¿Por qué hacemos esto? ¡Va a ser maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Los animales se están volviendo locos. Artilla Miedosa. Estrena hoy a las 11.30. ¡Oye, nariz de sandía! Lo siento, valente. Hoy no tengo dinero para ti. ¿En serio? La vida no es un dibujo animal. Bullying es inaceptable. Bullying es agredir o humillar a otra persona. Insultar, divulgar rumores, lastimar físicamente o intencionalmente ignorar a alguien también son formas de bullying. Bullying afecta a la víctima, así como a los otros involucrados. Basta de bullying. No te quedes callado. Entra a bastadebullying.com para aprender más. El estará invadiendo nuestra programación. Hora B10, hoy a las 13, por Cartoon Network. Hace 30 años, venimos apostando por el país. Desde 2007, invertimos más de mil millones de dólares en infraestructura e innovaciones. Construyendo la red de cable e internet más moderna de América Latina. Y poniendo al alcance de todos las últimas tecnologías. Para que siempre puedas elegir el producto que querés tener. Hoy no. Con el universo en juego, el bien y el mal serán puestos a prueba. Tres héroes enfrentarán el desafío. Pero podrán salvar el planeta. Villanos y héroes colisionan. En la gran travesía de convertirse en el maestro del Kairu. Redakai conquista el Kairu. Estrena el viernes a las 12 por Cartoon Network. Es un mundo de queso. ¡Es un mundo de queso!